Noticia de última hora, drástica decisión de Ana Rosa Quintana y Telecinco con Sonsole Sonega tras su marcha Antena 3. Atención, porque se juntan aquí dos cosas. Ya se está hablando de que esto es un caso parecido al de María Teresa Campos en 2004, con lo cual podéis imaginar que en los próximos meses van a llover las cuchilladas de una cadena a otra. Bueno, a ver, hay que contar varias cosas. Una, Ana Rosa Quintana no sabía nada. Se está rumoreando de que se va a demandar a Sonsole Sonega por parte de la productora Unicorn Content por el hecho de haber no cumplido con su trabajo, aunque en teoría, hasta donde sabemos, ha sido Paolo Basile quien la ha apartado de las labores de presentación. Esto es lo que sabemos. Con lo cual, yo lo de la demanda lo veo poco factible. Y además, bueno, pues entendería que sería muy difícil que esto se llevase a cabo. Por otro lado, está prohibido ya hablar de Sonsole Sonega en Telecinco y Mediaset. La primera que hizo una mención fue precisamente una reportera de Ana Rosa Quintana, Maika Navarro, en Jazz Mediodía, congratulándose del nuevo presentador, Marc Calderó, y además, pues bueno, lanzando una pullita a la propia Sonsoles por su manera de despedirse a la francesa de Jazz Mediodía. Por otro lado, han sido dos de sus colaboradoras, Rosa Benito y Alba Carrillo, quienes esta mañana han compartido por redes sociales una serie de mensajes de despedida, deseándole lo mejor y agradeciendo su trato. Esto no ha gustado nada en Telecinco, no ha gustado nada en la productora de Ana Rosa Quintana y pues ha habido un toque de atención. Tenemos que decir también, y esto va a favor de Sonsoles, que entre toda esta maraña nos hemos enterado que la persona que se ha hecho cargo del mediodía y de las 8 de la tarde durante varios meses, resulta que Mediaset no le había hecho contrato de cadena. No, era una asalariada de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Por supuesto, entendemos que cobraría más que una Marta Riesco, pero como digo, es cuanto menos cutre por parte de un grupo de comunicación, tener a una presentadora haciendo doblete y no otorgándole el contrato deseado de cadena. Ha habido muchas reacciones hoy, Jiménez Losantos, Pedro Ruiz... Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que dicen, porque Jiménez Losantos dice que en Antena 3 están encantados y lo que se rumorea en el sector es no lo contrario, en Antena 3 tienen que estar encantados, pero lo sitúan como un movimiento estratégico para eliminar a una de las fichas de Mediaset y no realmente porque hayan contratado a Sonsoles Onega por su talento. Vamos a ver... Bueno, Jiménez Losantos además ha dicho lo que yo ya dije ayer, que Sonsoles Onega va a ver potenciada su carrera literaria en el grupo Planeta perteneciente a 3 Media, que era una de las cosas que también buscaba y que no veía la suficiente promoción por parte de Mediaset España. Pedro Ruiz también ha escrito un tuit que vamos a pasar a leeros... Le deseo a Sonsoles Onega un buen desembarco en Antena 3. Su talante y frescura le vendrán bien a su nueva casa. Para Telecinco es una pérdida. Su figura le daba aire fresco a un ambiente crecientemente enrarecido. Suerte, Sonsoles. Bueno, pues es cosas que no se entienden. Una Sonsoles, que se ha hecho cargo de varios programas y que no tiene contrato de cadena. Y un Cristian Galvez, que está como pollo sin cabeza desde la marcha de Pasapalabra y que ahí lo tienen contratado y, bueno, pues dándole programillas cutres. Que, bueno, en fin. Así están las cosas. Como digo, vamos a ver un poco cómo viene la nueva temporada, cómo va a desembarcar Sonsoles en Antena 3 y, sobre todo, si va a haber zascas a sus compañeros de Telecinco y, sobre todo, a su jefe, Paolo Basile, que las cosas, según se están diciendo, parece ser que no han acabado de la mejor manera. Caso María Teresa Campos 2004. Insisto. Dejad vuestros comentarios, suscribiros, campanita, me gusta. Más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.